No, la pirula El pito Ay, Dios mío Se está chupando el pito, él solo ¿Qué le gusta? Te vamos a buscar una perrita Eso es, ves tú, yo sé lo que él quiere Eso es lo que él quiere, una perrita Yo lo sabía Mira lo que contento se pone Ay, Dios mío Masipedito, si es un sí, lo ha dado una vez Si es un no, lo ha dado dos veces Ha dicho que no Ha dicho que sí, ¿no? Ha dicho que no ¿Seguro? Yo lo estoy viendo retorcidas Eso creo que es que sí Pero tío, es que si se consigue una perrita No me va a hacer caso ya No me va a querer Ah, que ya Entonces no podemos tener Entonces Perrito Él siempre te va a querer Y vas a tener un acompañante más Van a ir los dos contigo, entonces Me pongo celosa A ver, niños Voy a ir a comprar un arma ¿Venís? Sí Venga, vamos a comprar armas Venga, vamos a comprar armas Venga, vamos a comprar armas